Atentos a la gran humillación de Juan del Val a Jorge Javier Vázquez tras haberse la pegado con sus cuentos chinos. Ya sabéis que el último programa del expresentador de Sálvame fue un fracaso estrepitoso, apenas duró 10 días, las audiencias fueron desastrosas. Él tenía el objetivo de competir contra el hormiguero de Pablo Motos, pero lo cierto es que ni siquiera estuvo cerca, ya no es que solo quedó por detrás del hormiguero y bastante lejos, sino que también fue superado por el resto de programas de su franja de programación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el marido de Nuria Roca le ha pasado factura a Jorge Javier por lo que hizo cuando el programa apenas acababa de empezar. No sé si recordáis que Jorge Javier escribió una especie de carta abierta dirigida al hormiguero, en la cual hablaba del programa con bastante cachondeíto, y les venía a decir que estaba ahí para competir contra ellos, cosa que a la hora de la verdad nunca llegó a suceder porque, como digo, las distancias en cuanto a audiencias fueron siderales. Y claro, después de que Jorge Javier haya tenido que recoger sus bártulos y marcharse a casa, pues el colaborador del hormiguero le ha mandado un recadito durante una entrevista para el diario Las Provincias. Ojo con lo que dice, porque el bofetón es tremendo. Comenta lo primero de todo Juan del Val. No quiero que suene prepotente, pero si suena prepotente, pues que suene. Competir con el hormiguero es una cosa muy difícil. El hormiguero no es una cosa que se hace así improvisando. Tiene muchísimo trabajo, con muchísima gente que piensa mucho para hacer un programa de 50 minutos cada día. Hasta aquí bueno, él simplemente reivindica su programa, además con toda la razón del mundo, porque los datos son incontestables. Hablamos de un formato que lleva muchísimo tiempo en parrilla, y que a día de hoy continúa arrollando en audiencias, y si no que se lo digan a Jorge Javier y compañía, y ahora viene la parte en la que Juan del Val se acuerda de él y de todos aquellos que no han sido capaces de competir contra su programa. Dice lo siguiente. Salir a competir con el hormiguero, solo con una idea, no suele salir bien. Ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos. De mucha gente que ha intentado acabar con el hormiguero y eso no funciona. Y no funciona porque, perdóname, se necesita mucho talento para competir con el hormiguero. Y si no ha sucedido en 18 años, por algo será. Efectivamente, ya no estamos hablando solo del éxito indiscutible de este programa, sino que además, en el caso de cuentos chinos, es que ni siquiera tuvo argumentos para plantar un mínimo de cara, porque ya vimos que aquello de los cuentos chinos de Jorge Javier no había por dónde cogerlo. El programa parecía que empezó siendo una cosa, pero luego, como no funcionaba, pasaron a otra, fichando colaboradores sobre la marcha, pura improvisación, y al final, cuando las cosas se hacen así, pues solo pueden terminar mal. Y si a eso le sumamos, que encima Jorge Javier iba un poco de chulito burlándose del hormiguero, pues no es de extrañar que Juan del Valla haya dicho lo siguiente. Le digo a continuación. Es bueno cuando alguien intenta competir o intenta ganar al hormiguero, que se le tenga mucho respeto. Porque si no, este tipo de cosas, luego cuando te pasa lo que te pasa, quiero decir que luego te cancelan el programa a los 10 días, pues no quedas bien. Zaska es tremendo, como hemos podido comprobar. Lo que le dice Juan del Valla a Jorge Javier está muy claro. Has ido de sobrado metiéndote con nosotros, diciendo que ibas a competir, resulta que el programa no te ha durado ni 10 días, has hecho un ridículo espantoso y encima te han pintado la cara. Yo no sé qué pensáis vosotros de este recadito que el colaborador le ha mandado a Jorge Javier Vázquez. Podéis dejármelo en la caja de comentarios, podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo y no os olvidáis de suscribiros activando la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.